qué tal amigos de road running review estamos aquí para haceros una comparativa entre dos de los modelos top de la marca japonesa y de los más rápidos dentro de su de su renovada colección digamos más de velocidad más de competición asics de ese trainer en versión 22 y las nuevas y casi casi 100% nuevas las asics nusa ff dos zapatillas que añaden el flight form en estas versiones y por tanto quedan un cambio muy importante sustancial respecto a las versiones anteriores primero comparativa en cuanto a números diferencia en cuanto a números de acuerdo asics de ese trainer unas zapatillas de 140 euros y tan sólo 225 gramos nusa ff zapatillas de 150 euros y 255 gramos es decir entre estas dos zapatillas hay 30 gramos de diferencia de acuerdo y que además 10 euros de diferencia respecto a las usa un poquito más caras en este sentido deciros que quizá la característica o la comparativa la diferencia principal entre las dos es que antes eran prácticamente iguales o eran dos mixtas prácticamente iguales dos mixtas sobre todo para largas distancias y queremos que ahora las nusa ff se ubican quizá en un perfil como mixta también para competición largas distancias pero también algo más de entrenamiento más aptas también para entrenar distancias medias distancias largas de acuerdo para consumir kilómetros y con características muy específicas también para triatlón que quizá es otras grandes diferencias entre las musa y las de ese trainer es decir algo más lentas entre comillas ya que son unas zapatillas rápidas pero algo más trotonas algo más rodadoras estas nusa ff respecto a las de ese trainer en versión 22 también más ubicadas al triatlón y por tanto con detalles de calidad como por ejemplo la el tirador de la zona trasera que no llevan las de ese trainer y la lengüeta con estos detalles de silicona goma antideslizante que facilitarán la transición a la hora de correr también un mes de una sola capa a diferencia de las de ese trainer que tienen un mes de doble capa una primera versión muy una primera capa perdón exterior muy agradable el tacto y una capa interior más recubierta y que protegerá también de los dedos además de esto también fijaros la suela aquí podéis ver detalle muy importante aunque las dos añaden el web traction de acuerdo en las dos ocasiones en este caso las nusa lo añadirán esta pieza de aquí toda la zona del antepie para favorecer el agarre y en cambio las de ese trainer lo añaden piezas algo más separadas y también añade este es tacos de tpu que las de las nusa ff no añaden eso nos da pistas también que las de ese trainer como ya hemos comentado son zapatillas de tan sólo 225 gramos 10 milímetros de drop al igual que una tanto una como la otra pero tienen un carácter algo más agresivo más competición en este sentido ritmos más alegres podríamos estar hablando de 345 más o menos podrían llegar a 345 o también rodar a ritmos de 4 poco pero es una zapatilla realmente agresiva para competir maratones pero maratones quizá por debajo de tres horas nusa ff en cambio quizá te abrirían un poco más el abanico y estarían entre esa gama de 345 430 incluso 445 una zapatilla que se comportaría bastante bien en este sentido otro detalle importante lo pongo lo pongo así mismo es que las de ese trainer añaden este dynamic duo max en la zona interior es decir más aptas para gente incluso que pone un poquito más o para competir maratones cuando la fatiga entra en juego este dynamic duo max queremos que te ayudará a tener algo más de soporte en este sentido las nusa ff como aquí podéis ver no añaden el dynamic duo max es decir una zapatilla más neutras que las de ese trainer también a la parte de la suela como podéis ver también añaden este propulsión trastic que las nusa ha desaparecido para esta versión pero quizá con este caucho también da muy buena estabilidad en su conjunto básicamente estas son las grandes diferencias entre estos dos modelos de ese trainer más orientadas a competición ritmos más alegres también para entrenamiento competiciones de maratón por debajo de tres horas incluso entre ese margen de dos horas y media tres horas un poco dependiendo del peso del corredor nusa ff más destinadas a triatlón algo más rodadoras más amables que las de ese trainer algo menos agresivas y recordamos que son zapatillas neutras contra unas zapatillas que aceptan pisadas neutras pero quizá más orientadas a ese esa gente que pone un poquito más o que sencillamente le gusta tener un poquito más de soporte aquí las tenéis nosotros haremos la review de ellas individualmente también las podéis encontrar en nuestra página web draw running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya también suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima